Tú estás aquí, oh Dios, poderoso Tú eres, amado Dios Oh, riba la mazana, la mazana, la mazana Irra manda la mazana, la mazana, la mazana Te adoramos, Jesús Del fondo de mi corazón, Señor, traigo esta oración La duda me dice que no, que no puedo llegar hasta Ti Pero miro al cielo, Señor, y yo sé que Tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre a mi favor Ayúdame, Señor, ayúdame Ya no tengo fuerza y quiero seguir Socorreme, alienta mi vida Extiende Tu mano No quiero morir Ayúdame, díselo Ayúdame, Señor, ayúdame Ya no tengo fuerza y quiero seguir Socorreme, socórreme Alienta mi vida Extiende Tu mano No quiero morir Ayúdame, siga adorando al Señor Una vez más con este canto Te adoramos, oh Dios Del fondo de mi corazón Señor, traigo esta oración La duda me dice que no, que no puedo llegar hasta Ti Pero miro al cielo, Señor Y yo sé que Tú siempre ahí estás Sentado a la diestra de Dios Intercediendo siempre a mi favor Ayúdame, Señor, ayúdame Ayúdame, Señor, ayúdame Ya no tengo fuerzas y quiero seguir Socorreme, socórreme Alienta mi vida Alienta mi vida Extiende Tu mano No quiero morir Ayúdame, díselo Ayúdame, Señor, ayúdame Ya no tengo fuerzas Ayúdame, Señor, ayúdame Y quiero seguir Díselo Socorreme, alienta mi vida Extiende Tu mano No quiero morir Por última vez, díselo Ayúdame, Señor, ayúdame Ayúdame, díselo Ayúdame, Dios, ayúdame Alienta mi vida Extiende tu mano, no quiero morir, ayúdame Dale palmas al Rey esta noche, te adoramos Jesús, te exaltamos amado Porque tú eres nuestro amado Señor, tú eres nuestra luz en la oscuridad Cuando pensamos que no hay respuesta Padre, tú eres la solución Señor En medio de esos procesos que ya no podemos más, oh Dios Tú eres Señor el que nos lleva Señor en triunfo de victoria, Rey de gloria Te adoramos Señor, adora a Dios con todo tu corazón, iglesia esta noche, aleluya Eres la luz de mis ojos Que alumbras mi camino Fortaleza de mi vida Y paz para mi alma Eres tú mi gran amigo Que siempre estás conmigo Señor, tendiéndome tu mano Dispuesto para amar Vamos a adorar Señor Señor, Señor Y si un día me falta Tu amor No sé qué haría Probablemente Me perdería En este mundo de maldad Vamos a adorar iglesia Vamos a darle la gloria al que vive Hay poderes que sude Que la date libre esta noche Ahí está su gloria Gracias Padre Gracias oh Dios por esa misericordia Señor Aunque hayan tribulaciones Señor y pruebas Pero tú estás con nosotros oh Dios Si tú con nosotros Padre Quien contra nosotros Sigue alabando al que vive Ahí hay gloria de Dios Aleluya Alaba iglesia Alaba el que vive Ahí está el poder de Dios Exalta su nombre Urraba y asamble La masaya Hay poder en el que vive Dios está presente Iglesia Alaba el que vive Alaba el que vive Oh gracias Jesús Eres tú Eres tú Como el viento Cuando acaricias mi ser Como ríos Como ríos De agua viva Que calmas tú Mi ser Eres mi única esperanza También para este mundo Amor Y yo creo en tu promesa Y de eterna me dará Vamos díselo Y si un día me falta Tu amor No sé qué haría Probablemente Me perdería En este mundo En este mundo De maldad Vamos díselo Y si un día me falta Tu amor No sé qué haría Probablemente Díselo Me perdería En este mundo De maldad Vamos díselo Vamos díselo Estamos confiando Dios en ti Mi alma te alaba Esta noche padre Porque tú estás aquí Señor No te vemos Pero sentimos tu gloria Señor Oh Dios mío Gracias por tu misericordia Padre Porque tú nos tienes De pie Señor Todavía Dios Gracias Espíritu Santo A ti sea toda la gloria Y la honra Mi Dios Aleluya Estoy confiando Señor 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 en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiando Estoy confiando Señor en ti Una vez más Díselo Estoy confiando Sí Señor Señor en ti Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Tú eres fiel a mí Nunca me has dejado Nunca me has dejado Nunca me has dejado Nunca me has dejado Señor en ti, y Dios está aquí, aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Y Dios está aquí, aleluya, díselo Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir Y Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora, díselo Mi corazón solo sabe decir Y Santo eres tú Y Santo, Santo, Santo Vamos a adorarlo Mi corazón te adora, sí mi Dios Mi corazón solo sabe decir Y Santo, Santo eres tú Porque Santo eres tú He venido a este lugar Vamos, díselo Con el propósito de estar junto a ti Yo he venido a este lugar Sí mi Dios Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy De tu amor Ven, tómame en tus brazos Y venda mis heridos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Hemos venido a este lugar Vamos, cántalo Junto a ti Oh, sí Señor Oh, sí Señor Junto a ti Junto a ti Hemos venido a este lugar Sí mi Dios Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja 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 de tu prado Necesitado estoy De tu amor Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Meditad en el Señor Las penas y el dolor Orando Bendita oración Hoy puedo hablar con Dios Orando Bendita oración Y oración Dízalo Aleluya Orando Orando Amado 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 noch Bendita o Amado El Señor Y tan cerca de ti, hazle un compañero espiritual Háblale si quieres al oído Pero cuéntale las cosas que hay en ti Y tan cerca de ti, hazle un compañero espiritual Te alabo mi Señor, yo te alabo Porque tú eres el todo para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Yo te alabo, te alabo Mientras vivas y existas en mi ser A veces que el enemigo quiere Volver a mi vida a prisionar El Espíritu Santo que me guía Dígaselo y no me deja claudicar Te alabo, adóralo Oh si Jesús, mi alma no se cansa de alabarte Yo te alabo, cántalo Yo te alabo, cántalo Mientras vivas y existas en mi ser Levantaré a ti, oh Dios Levantaré mi alma A ti, oh Dios Levantaré mi alma Oh Dios mío En ti confío Tengo gozo y solas Y a pesar del enemigo Tengo paz Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Díselo Él es mi paz Él es mi paz Hecho toda mi ansiedad Sobre Él Él cuidará De mí, sí Señor Él es mi paz Adóralo Él es mi paz Adóralo Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Vagaba yo sin Dios Y sin esperanza Y sin esperanza Ya no había Él es mi paz 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 Cuando Cristo venga, pueda irme con Él Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperado en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar La solución de este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario Alas de paloma Dígaselo No es necesario Volar para escapar Y Cristo Jesús Es amigo verdadero Si otros te han fallado No te va a fallar Si otros te han fallado No te va a fallar Dele palmas al Espíritu Santo de Dios Dele palma Dele palma Dele la gloria de Dios Alabe la gloria de Dios esta noche Que en mi iglesia Y a su nombre Y a su pueblo Dele toda la gloria Al que vive Aleluya Bendiga el nombre de Dios esta noche Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendice a tu iglesia A tu pueblo Bendícelo Dios Aleluya Poderoso Tú eres Señor Unidos Unidos En tu nombre Unidos 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 En tu nombre Unidos Pues en este mundo Pues en este mundo Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Unidos Siempre unidos Tomándonos de las manos Iremos por el mundo Cantándole a Dios La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará De amor y de paz La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará De amor y de paz Unidos 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 En tu nombre Unidos 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 En tu nombre Unidos Pues en este mundo Pues en este mundo Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Tendremos Unidos Siempre unidos Tomándonos De las manos Iremos Por el mundo Cantándole a Dios La gloria de Jesús La gloria de Jesús Al fin Resplandecerá Y al mundo Llenará Llenará De amor y de paz La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará De amor y de paz Dele palmas al Señor Gracias Señor Jesús Aleluya Gracias F Celebración Número Deuv�� Gracias.